Jesucristo me ha unido, así que el canto dice así Caminabas, jamón, el pecado en cada planta, en ti quiero, pero un día, una luz me olvidó, era Jesús Creciéndome el perdón, el amor, el amor me olvidó, era Dios me olvidó, que el amor me olvidó Es amor sin paz, la especial de ese amor que murió, la libertad. Ahora que sigo muy alegre, y campanando de su amor, no me hable en el bosque, fue lo libre de mi temor. Con solencias del regalo libre sonido, solo un Jesús, uno da la salvación, el amor, el amor que murió, Llego del amor de Jesús, me transformó, es amor sin igual, tan especial, ese amor que murió, Llego del amor de Jesús, me transformó, es amor sin igual, tan especial, ese amor que murió, Llego del amor de Jesús, me transformó, es amor sin igual, tan especial, ese amor que murió, Llego del amor de Jesús, me transformó, es amor que murió, Amén.